Estoy seguro de que si habéis visto varios anime, series y sobre todo cierta franquicia cinematográfica basada en las carreras callejeras… Sí, esa misma. Estaréis bastante familiarizados con la idea de lo poderosa que puede ser una familia si trabaja unida. Y creo que todos estamos de acuerdo en que, mientras que en el mundo de la ficción eso da lugar a algunos momentos memorables, en la vida real, los resultados son, digamos, un poco menos inspiradores. Porque resulta que si eres una familia que sabe cuidar de los demás y trabajar bien juntos, también puedes elegir un camino peligroso y no tan honorable. Así que en este vídeo te voy a hablar de 10 de las familias más poderosas del mundo. De modo que si eres fan de las películas de gángsters o de Juego de Tronos, será mejor que te agarres fuerte, porque este vídeo se va a poner bastante salvaje. Número 10. Familia Kinahan. La familia Kinahan, de Dublín. A primera vista estos tipos son prácticamente el libro de texto de una familia mafiosa. Participan en el tráfico de drogas, pagan sobornos a las fuerzas del orden locales y mantienen una estricta posición social y política. Pero lo que les diferencia y les hace ocupar este lugar en la lista es su brutalidad. Desde hace tiempo, Dublín está dividida entre dos bandas, la ya mencionada familia Kinahan y la familia Hatz. Y aunque existía una paz inestable entre ambas, en septiembre de 2015, un pequeño suceso provocó un enfrentamiento que dejaría decenas de muertos. Todo comenzó cuando un miembro de la banda Hatz, Gary Hatz, filtró una valiosa información sobre los Kinahan, que llevó a la policía a incautar una parte importante del suministro de droga de los Kinahan. Ahora, temiendo un altercado, Hatz pagó a los Kinahan por su pérdida y pensó que eso sería el final. Pero viendo que estos tipos llegaron a nuestro vídeo, probablemente ya deberías haber adivinado lo que pasó después. A finales de septiembre, los Kinahan organizaron un brutal asesinato de Gary Hatz. Y cuando los Hatz decidieron enfrentarse, los Kinahan reaccionaron con tanta fuerza que murieron 18 personas en un solo episodio. 9. Familia Moran. Pocas familias han influido tanto en todo un país como lo han hecho los Moran en Australia. Y aún más, no son ni remotamente políticos. Así que, ¿qué sucede? Bueno, la respuesta a eso es un montón de asesinatos a sangre fría. A lo largo de los años, esta familia se ha reducido mucho en tamaño. Y permíteme aclarar que el cambio no es el resultado de una cuidadosa planificación familiar. Así es como el resultado de sus tendencias violentas, esta familia no solo ha costado la vida de sus propios miembros en guerras de bandas, sino que lo que es más enfermizo, ¿en una jugada del nivel de Juego de Tronos? Han llegado a hacer matar a sus propios parientes por miedo a ser usurpados. Y un brillante ejemplo de ello se vio en público cuando la jefa de la familia, Judy Moran, fue acusada de ordenar el asesinato de su cuñado. ¿Su crimen? No hacer un mal negocio ni aliarse contra ella, sino anunciar que simplemente no quería seguir siendo un criminal. Eso y las docenas de otras muertes que la familia ha causado a lo largo de los años la convierten en una sólida elección para el número 9 de esta lista. Número 8. Familia Camorra. Aunque el concepto de familia del crimen se asocia generalmente con el siglo XX y a veces con el siglo XIX, su historia real se remonta a los años 1600. Y aunque la mayoría de las antiguas familias se han disuelto, una de ellas no solo está viva y coleando, sino que es más fuerte que nunca. Se trata de la gran familia italiana de la Camorra. Lo que diferencia a estos tipos del resto, y la razón por la que siguen existiendo, es su estructura de poder. La Camorra no está unida bajo un solo líder, ni siquiera bajo una sola bandera. En su lugar, los miembros de la familia suelen operar en forma de clanes semi-independientes, cada uno con su propio jefe. Y al unir el poder de su unidad familiar con su estructura extremadamente difícil de destruir, estos tipos son la definición de mortífero, y son responsables de docenas de muertes en toda Europa cada mes. Como escribió una vez Vanity Fair, la Camorra nunca duerme. Y es bien sabido que si les haces enfadar, te encontrarás con un cadáver antes de que te des cuenta. Y si esa brutal eficacia a la hora de matar no los hace lo suficientemente aterradores, el hecho de que su influencia haya crecido desde una pequeña parte de Italia hasta toda Europa, el norte de África, e incluso algunas operaciones en América del Norte, así como en América del Sur, definitivamente me hace sentir incómodo. Número 7. La familia Adams. Con el innegable y poderoso vínculo entre Gómez y Morticia, el poder de Larch y la maldad de Miércoles, los Adams son una terrorífica… Espera un segundo, estos chicos no son mi familia gótica favorita. Dicho esto, aunque la familia puede carecer de un montón de maquillaje oscuro, algo en lo que la familia definitivamente no decepciona es en su tendencia a la sangre. Conocidos como los capos del crimen en todo el Reino Unido, Terry Adams y su clan han mantenido un dominio increíblemente brutal sobre Gran Bretaña, responsables de decenas de asesinatos en su país de origen y de un número aún mayor de operaciones mortales en otros países, los Adams son la definición de una fuerza intocable, con sus líderes amenazando abiertamente a la gente mientras se pasean totalmente libres. Número 6. La familia Genovesa. ¿Qué clase de vídeo sobre familias del crimen estaría completo sin un buen imperio mafioso neoyorquino? Uno de los más antiguos y, con diferencia, el más poderoso de los cinco grandes imperios del crimen de Nueva York, la familia del crimen Genovesa, llamada así por el jefe Vito Genoves, puede que no mantenga el gran protagonismo que tuvo en su día, pero eso no significa que sea más débil. De hecho, a día de hoy, la familia mantiene una de las fuerzas de trabajo más eficientes y aterradoras de la ciudad, y mantiene un nivel de secretismo tan alto que muchos de sus miembros no saben que son empleados de los mayores señores del crimen de Estados Unidos. Número 5. El Cártel de Sinaloa. Hablando de tópicos clásicamente asociados con el concepto de familia criminal perfecta, el Cártel de Sinaloa no ha perdido nada de la potencia y el poder de sus predecesores. Aparte de, en su estado natal, México, este cártel es la organización narcotraficante más poderosa y temida en decenas de países centroamericanos, en América, en partes de Europa e incluso en toda Australia. Y mientras que hasta ahora solo nos hemos ocupado de familias que han matado a unas docenas de personas en toda su existencia, el Cártel de Sinaloa es conocido por matar fácilmente a casi 50 personas en solo una pelea entre bandas. Número 4. La familia Koch. Hasta ahora solo nos hemos centrado en las familias que obtienen su poder de la violencia y la masacre. Pero ahora déjame presentarte una rama completamente nueva de la influencia mortal, el dinero. Y ninguna muestra mejor lo eficaz que es el dinero en efectivo que la familia Koch de Estados Unidos. Al controlar la mayor corporación privada del mundo y tener un patrimonio neto de más de 120.000 millones de dólares, los Koch son un imperio en todo menos en el hombre. Y aunque no sean directamente responsables de ningún derramamiento de sangre, han influido en la política internacional para su beneficio. Han frenado esfuerzos contra el cambio climático. Han creado controversias para distraer la atención de los problemas que rodían a su imperio del petróleo. Y han financiado a los políticos violentos para sus propios intereses. Y dado que se oponen ávidamente a la reforma climática y son conocidos por arruinar la vida de aquellos que se oponen a ellos, en cierto modo, cada muerte causada por el cambio climático estará en sus manos. Número 3. La familia Kim. Si os pidiera que os imaginarais a un dictador violento tal malvado que fuera prácticamente un concepto infantil, aún no podríais imaginaros el tipo de persona que es Kim Jong-un. Y con su padre y su abuelo antes que él contribuyendo al gobierno más totalitario y brutal del mundo, uno que probablemente tiene la sangre de decenas de miles en sus manos, la familia Kim tiene que estar entre las más sangrientas de la historia. Número 2. Los Rothschilds. Ahora, antes de entrar en todo el negocio de los Illuminati y otros tipos de teoría de la conspiración, déjame aclarar que yo no creo que los Rothschilds gobiernen el mundo en secreto. Pero siendo literalmente la familia más rica del mundo, creo que decir que su fortuna de siglos y cientos de miles de millones de dólares ha influido en la historia a veces sería un eufemismo. Desde prestar dinero a los dos bandos de la guerra para causar muerte y sufrimiento, hasta acabar brutalmente con cualquier competidor antes de que pueda levantarse, la cantidad de daños humanos y a infraestructuras causados sólo por el dinero que han prestado, es suficiente para convertirlos en la familia financiera más peligrosa del mundo. Número 1. La familia Bean. En el número 1 tenemos una familia de la que probablemente no has oído hablar, y por una buena razón. A diferencia de las otras familias de esta lista, los crímenes de la familia Bean fueron tan aborrecibles y horripilantes que toda la familia fue borrada de la faz de la tierra. Cada uno de sus miembros fue condenado a muerte. Entonces, ¿qué era la familia Bean y qué hizo? La familia Bean era una familia de caníbales nacidos por incesto. La familia Bean vivía en las colinas de East Lothian, en Escocia, en el siglo XVI. La familia fue iniciada por Sauni Bean y su esposa Black Agnes Douglas. La pareja dio a luz a niños y luego, a través del incesto, la familia creció hasta más de 48 en los 25 años que vivieron en las colinas. Los viajeros que tenían la mala suerte de viajar cerca de las colinas eran capturados y devorados por la familia Bean. La familia del horror caníbal continuó con sus crímenes hasta que toda la familia fue condenada a muerte y asesinada a finales del siglo XVI por el rey y un grupo de búsqueda de 400 hombres enviado a la zona. Toda la familia fue quemada hasta morir y lo que quedó de sus víctimas fue enterrado. ¡Qué familia tan horrible, Bean! Espero que hayas disfrutado viendo el vídeo de hoy y si lo has hecho asegúrate de dejar un like y suscribirte. Con esto, cuídate y hasta la próxima.